Si de mí ya se alejó, ¿para qué voy a buscarla? Fueba que no me ha querido, yo nunca pude obligarla La quiero mucho, la extraño, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue ingrata conmigo, y eso no puedo olvidarlo Muy hábil me resultó, cuando la tenía a mi lado Usaba sus artimañas, siempre me estaba engañando Muy pronto se decidió, se fue con su enamorado Y solo aquí me dejó, con esta pena y llorando Ahora que ya la perdí Desde aquí yo la perdono, espero que nunca vuelva Voy a olvidarme de todo, y me voy a conquistar La que encuentre en mi camino Y voy a darle mi amor Si simpatiza conmigo Mujeres hay de a montón Por una no hay que sufrir Hoy me ha tocado perder Ya pronto seré feliz Yo si confío en el amor Muy pronto la encontraré Va a ser muy buena mujer Y me sabrá bien querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!